Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de WildRef, a que les habla ZomegoAfter. Bueno chicos, tenemos las notas del parche 4.1 de WildRef, la última versión del parche 4.1, por supuesto estamos ya a la espera de ese gran parche 4.2 que va a llegar dentro de muy poco, pero primero, primero es lo primero. Así que bien, este parche que es una versión corta, obviamente conmigo para finalizar el 4.1, tenemos cambios de balance, jugabilidad, skins, un nuevo gacha, así que vamos a empezar hablando de eso, sobre el gacha, lo primero y principal es que en este parche van a llegar las skins arcade de Bran, de Ezreal y de Veigar, también un croma mítico de Veigar, así que bueno, va a haber un nuevo gacha, van a poder comprar obviamente cajitas por 400 wildcores y van a poder obtener, bueno, recompensas, hay varias cosas también para canjear en la tienda del gacha, y bien, ya saben lo que opino de esto, pero bueno, el que quiera sacar la skin, el que quiera alguna skin, quien quiera obviamente invertir y tener suerte, probar suerte realmente en lo que será este gacha, pues bienvenido cada quien, por supuesto, a lo suyo, y ahora sí vamos a pasar a los cambios de balance, no tenemos, el primer campeón del cual vamos a hablar es de Wen, que Wen, realmente tiene un buen presente en Wild Rift, así que lo que van a hacer es que en cuanto a su pasiva, el bonus de año mágico se lo van a reducir, así que esto obviamente para equilibrar un poquito más, pero lo bueno es que reduce el enfriamiento de su tercera habilidad en los primeros tres niveles, esto realmente será bastante bueno para potenciar aún más lo que sería el desempeño realmente de este campeón de Mid Game, que es muy bueno, y ya nivel 4 de CD es igual de 9 segundos, así que realmente buffé y nerfeito para Wencita, que como digo, para mí se va a mantener como un gran campeón realmente de este beta, ahora pasamos con Kenem, tenemos cambios en lo que sería su segunda habilidad, y es que aumentan el daño base de su pasiva, también el escalado de poder de habilidad en un 5%, así que esto es algo realmente bastante bueno para Kenensito, que puede ser su propio más de nicho, no se ve tanto, pero yo creo que es un buen cambio y un buen buffé realmente para darle un poquito más de protagonismo en este parche, también tenemos a Lux, Lux que bueno, Riot últimamente la ha ido cambiando y acercándose un poquito más a que la Lux Soporte tenga algún tipo de sentido, que es donde la mayoría de la gente parece que quiere jugarla, sobre todo a niveles más bajos, así que en este parche reduce el CD en 2 segundos por cada nivel de su escudo, así que ahora pasa de 11 segundos a 8 segundos, así que bueno, Lux Soporte realmente es real en Wild Rift. También tenemos un cambio interesante y es Oriana, realmente hace mucho creo que no tocaban bien este campeón, Oriana es un cambio que ciertamente está un poco olvidado en lo que sería el meta de Wild Rift, teniendo en cuenta obviamente que hay más tanques, que es un poquito más complicada, y como que bueno, parece que se le dificulta un poco, pero bien, en esta versión, en cuanto a sus estadísticas básicas, reducen su armadura de 30, pasa a 25, esto obviamente no es bueno, es un nerfeito, le va a costar un poquito más contra campeones AD, pero le aumentan el daño base de su primera habilidad, y también su escalado por daño mágico en un 5%, y en cuanto a su segunda habilidad, hacen exactamente lo mismo, aumentan un 10 de daño por nivel base, y el escalado llega hasta 45% de poder habilidad, esto es bastante bueno para Oriana, teniendo en cuenta obviamente que su primera y su segunda habilidad son importantísimas en su kit de habilidades, así que cuidado, porque Oriana va a estar un poquito más fuerte, y ojalá, ojalá se meta mucho más en lo que sería el meta, ¿no? También tenemos cambios para Serafim, el detalle de esta habilidad, lo que sería su segunda, ¿no? Recuerden que es que si Serafim detiene un escudo, curaba a los aliados un 5% de su vida faltante, para que se vea un poco como funcionaba realmente, y ahora será en un 6.5%, así que es un bufeo claramente para lo que sería esa segunda habilidad, 1.5% más de curación en base, obviamente, a la vida faltante de los aliados, ya saben, si Serafim tiene un escudo, ¿no? También aumenta el daño mágico de su tercera habilidad a partir del nivel 2 en adelante, así que Serafim, un poquito mejor, cuidado, y empezamos a ver muchas más Serafines en la grieta salvaje. También tenemos cambios para Sion, que lo que van a hacer es reducirle el CD de su segunda habilidad en todos los niveles, y el recasteo de la habilidad, antes eran 3 segundos, ahora solo 2 segundos. Esto realmente es bastante bueno para poder hacer mucho más daño inmediato, bastante bien. Yo creo que Sion es un campeón que no está mal en Wild Rift, en cuanto a cumplir su propósito de tumbar torres y hacer cosas así, está bastante bueno, así que creo que estos cambios le vienen realmente bastante bien para manejar obviamente mucho más lo que sería su fase de líneas, ¿no? También tenemos a Thresh, ¿no? Uno de los supports realmente más jugados y más fuertes de lo que serían los últimos meses realmente, igual en los últimos parches. Y lo que van a hacer es nerfear a Thresh, le reducen el escalado de daño de su pasiva, 20 en el primer nivel, 25 en el segundo, 30 en el tercero y 35 en el cuarto nivel de lo que sería realmente la pasiva de la tercera habilidad que estamos hablando, que, a ver, obviamente es súper importante para ganar tanto el early y en general para hacer mucho más daño en todos los tradeos, que Thresh es un campeón que aunque sea tanque hace muchísimo daño. Así que bueno, yo creo que reducir y nerfear realmente la pasiva de su tercera habilidad es un golpe fuerte para un campeón que, como digo, para mí es cierto que Thresh es fuerte, pero es un campeón que requiere habilidad. Así que yo creo que no está mal que sea fuerte. Hay otros, hay otros que creo que merecen un nerfeito más realmente en Wilderf, ¿no? Pero bien, ahora pasamos con Veigar porque tenemos que el daño mágico mínimo de su definitiva se lo aumentan en todos los niveles. Así que bufeito para Veigar en la definitiva. Además, el enfriamiento se lo reducen un montón, 10 segundos en todos los niveles. Esto es bastante, bastante bueno. Y ahora el tamaño de la habilidad también escala con el poder de habilidad. O sea, esto quiere decir que prepárense para ver un super meteorito que les va a desinstalar, obviamente, el juego. Así que bufeo para Veigar justo cuando llega una skin legendaria. Qué casualidad Riot, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Pero bien, pasamos también con Six porque uno de los campeones realmente más rotos del juego que poca gente juega. Se usa más en competitivo porque entiendo que sea un poco, su jugable un poco aburrida para algunos. Pero bien, lo que hace Riot es aumentar el daño mágico de su primera habilidad en 10 por cada nivel, pero reducen el umbral de ejecución de torres de su segunda habilidad en un 5% en cada nivel. Así que, bufeito, nerfeito, ahí un pequeño ajuste, vamos a llamarlo así, para lo que se dé el potencial de Six en esta versión. En cuanto a jugabilidad, tenemos que la corona abrazadora subasiva al toque de fuego, reducen el porcentaje de daño mágico de 1.6% a 1.4%. Así que, que al final, obviamente, es el porcentaje de daño que haces en base a la vía máxima del objetivo. Una corona abrazadora que, para mí, no está tan rota como la amaranto. Es un ítem que, bueno, es cierto que le viene super bien a Mumu y a otros cuantos más. Pero, bueno, un poquito de nerfeito para su pasiva para esta versión. También tenemos accesorios, chicos, para lo que será este parche. Obviamente, todo con la temática de arcade. Tenemos dos emotes, un icono, una chuchería y también un vuelta a base para lo que será esta versión. Así que, bien, chicos, estos serían realmente todos los cambios que van a llegar para este parche 4.1c. Recuerden que ya es el final de lo que será esta versión. El parche llegará al día de hoy. Y, bueno, ya lo que quedará serían unos puntos regresivos de un par de semanas para ya empezar a montarnos en lo que sería el parche 4.2, que va a llegar aproximadamente lo que será el día 25. El 25 de este mes ya vamos a tener el parche 4.2. Obviamente ya empezamos con Swain como nuevo campeón y un poquito más de cosas que, bueno, ya les estaré comentando, obviamente, a medida que vaya avanzando lo que será estos días. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video como siempre. Aquí les habló SwainWaft. Nos vemos en la próxima y hasta luego.